¿Qué es el acuerdo del Frente? La batalla, esa no es mía, esa es de la ciudadanía, pero yo ya tomé mi decisión de estar en el frente de batalla, apoyaría yo a quien la gente decida y en mi capacidad de estar al frente de batalla, como general de división o como soldado raso. No estamos pidiendo el voto, estamos pidiendo adhesiones a un frente que eventualmente puede convertirse en una coalición electoral. El reto es agrupar a toda la oposición, a los abstencionistas, a los arrepentidos del voto de AMLO. Entonces tenemos no solamente que reconstruir al país, tenemos que innovar, mejorar, romper las viejas estructuras que se generaron con el viejo sistema. Yo les pediría a los ciudadanos y a las ciudadanas de Yucatán que defiendan la democracia, que las urnas las desborden de votos libres.